espero estén listos vamos a pasar un tiempo de navidad juntos, así que vean el video no se lo pierdan, los quiero espero que se vea, ya que hay mucha bulla, ya que no la van a dejar grabar miren ya estoy en la redoma, no sé si se puede ver, ando con mis amigas y se están tomando fotos pero miren ese primer arbolito que les quiero mostrar, está demasiado lindo y es muy alto me encanta, me va a tomar una foto ya ven vamos entrando al bazar navideño, navidad, área comercial, no sé, estoy emocionada ay miren cosas muy lindas, aquí van mis amigas, ellas ni siquiera saben que estoy grabando y aquí están vendiendo algo, venden frappes, batidos, mamá ya me ha perdido mi amarillo, que no me ha perdido mi amarillo, me ha perdido mi amarillo yay, conm Carmen se mueren bien, todo lo que se puede ver ch sensations se mueren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero desearles una feliz navidad a todas mis amigas ¡Gracias por compartir este día conmigo! ¡Fue increíble! ¡Feliz navidad a mi madre! ¡Feliz navidad a mi madre! ¡Feliz navidad a mi madre! Aquí están unas compañeras ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Que Dios los llene de bendiciones! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Se les quiere!